Yo vine de un background de cristianismo y estudiante de la Biblia. Y siempre tuve un llamado profundo del corazón de tener una experiencia. I prayed a lot to God when I was little. And I read something in the Bible. It said, if I speak in the tongues of men and angels but do not have love. Is that the one we got here? I closed my phone not to read, just one second. I closed my phone thinking not too well and I was here. That's okay. I finished it. You can continue. So if I speak in the tongues of men and of angels but do not have love, I'm only a resounding God or a clanging cymbal. Clean clock. Yeah. The next sentence is, if I have the gift of prophecy, I can fathom all mysteries and all knowledge. If I have faith that can move mountains but do not have love, I am nothing. If I speak in the tongues of men and angels but do not have love, I have come to be like metal, And this spoke very strongly to me, even when I was little. So I decided I want love. You decided what? That I want love. You decided what? That I want love. True love. True love. But it's not always easy, you know, to find the true love. Because we want other things. porque queremos otras cosas yo quería un amor con un hombre y muchas cosas en el camino que está bien pero no es el amor cuando tenía 30 años de edad encontré un curso de milagros y el curso de milagros nos enseña acerca del amor en realidad no enseña que es el amor porque es imposible enseñar que es el amor y yo lo entendí porque el amor es una experiencia muy profunda que no tiene explicación pero el curso nos enseña como remover los bloqueos del amor los problemas para llegar al amor y me di cuenta que eso es lo que yo tenía que hacer que tenía que remover todos los obstáculos al amor y el curso nos enseña en una explicación metafísica como terminamos sin amor como debemos buscar nuevamente nuestra paz interior y lo explica en forma de metáfora lo explica en forma de metáfora porque todos sabemos que amor es quien realmente somos y la mayoría de nosotros y la mayoría de nosotros escuchamos que somos todos uno y como que es el amor pero experimentalmente no lo tenemos como una experiencia continua o constante en nosotros el curso lo explica de esta forma en la eternidad, en unidad y en el amor somos todos uno solo pero una pequeña y alocada idea en la cual el Hijo de Dios decidió no reírse ¿qué significa eso? el Hijo de Dios que es Jesús y somos todos en cristianidad pero el curso me teaches que somos el Hijo de Dios nuestra mente es el Hijo de Dios y el curso nos enseña que nuestra mente es el Hijo de Dios y Jesús, el Cristo, fue el que se realiza que Él es el Cristo que hay una mente y es el Cristo y Cristo se dio cuenta de eso de que somos una sola mente y que hay una sola mente en esta mente donde todo es amor la mente de Cristo creptó esta pequeña, maldita idea que creptó esta idea y ahí se desencadenó la primera alocada idea como mente de Cristo la idea que nos olvidamos reír de ella es un pensamiento de duda acerca de lo que somos y que si vamos interiormente nos vamos a dar cuenta de que tenemos algunas dudas de quienes somos y esa es la pequeña y alocada idea ¿pero cómo pudo suceder esto? es la pregunta que muchos nos hacemos pero para la mente egoica no tiene respuesta no hay una respuesta posible para una mente manejada por el ego pero la única forma que tenemos de reconocer esto es hacerlo a través de la experiencia y ahí entender por qué sucedió nosotros lo que hacemos es experimentamos un montón de cambios en dualidad bueno y malo frío y caliente rico y pobre todo eso es en dualidad y son símbolos de que hemos aceptado la pequeña y la alocada idea pero individualmente todos nosotros tenemos el poder de regresar al amor y en realidad es muy fácil el curso dice que es más fácil eso que aceptar la pequeña y alocada idea experimentar quienes somos porque todas las otras experiencias son negaciones de lo que somos es decir no en la mente es decir no en la mente el curso nos clarifica esto con mucho poder y mucha belleza habla de dos sistemas de pensamiento en la mente el sistema del ego y el sistema del Espíritu Santo pero el Espíritu Santo es nuestro verdadero yo nos guía a tener una experiencia de regreso a lo que verdaderamente somos tenemos muchas percepciones erradas de lo que realmente somos incluidos en la práctica de la espiritualidad realmente no necesitamos espiritualidad lo único que necesitamos es vigilar nuestros pensamientos y aprender a discernir qué pensamientos vienen del ego y qué pensamientos son inspirados de espíritu y para la mayoría de las personas en el mundo están preocupados con el sistema del ego probablemente 99.9% del día y de la noche y pueden ser reflejados como pesadillas y la analogía de un sueño es muy útil por eso los sueños son muy importantes porque si la verdad es que somos uno solo con Dios ¿cómo podría haber otra cosa? entonces llamamos a otra cosa un sueño una ilusión una falta de entendimiento no tenemos que condenar a nosotros mismos por esto lo único que tenemos es entregar este error al espíritu lo que significa aceptar a quien somos que es quien acepta quienes somos y como somos en el 2005 en el 2005 pese a ver el curso y Greg también y no se conocían se casaron en 2012 el primer Monasterio del Monasterio del Monasterio del Monasterio es un grupo de gente que vive en el Monasterio y se ayudan unos a otros a entender a interpretar el pensamiento del espíritu a través del curso es un lugar que ayuda mucho a esta experiencia pero al principio empecé sola a estudiar el curso y Greg también y el curso es, usualmente decimos que es un curso de self-studio es un curso de autoestudio y creo que es llamado así porque es un in-word y trabajas con tu propia mente todo el tiempo y cuando trabajas con el curso trabajas con tu propia mente todo el tiempo no lo haces para ser un profesor o hablar o cambiar a otras personas no lo haces para cambiar a nadie lo haces principalmente para entrenar tu mente aunque puedes ser llamado como nosotros ahora para ser trabajadores, para ir y compartir claro, pero puede ser llamado como pasó ahora para trabajar, ser un trabajador de los milagros un poco como se denomina a la gente que esté involucrada con él pero todo el tiempo el foco inclusive de ellos es mirar su propia mente y no piensan que tenga que cambiar algo en el mundo no tienen que hacer del mundo un lugar mejor solamente hay que entender y ver las ilusiones que pusimos en el mundo y traerlas nuevamente de regreso y entregarlas al espíritu y eso empezó para mí en el 2006 había estudiado el curso por alrededor de medio año y eso vino a mi vida cuando yo era estudiante de psicología yo era estudiante de psicología porque quería respuestas acerca de la mente y no encontró ninguna respuesta en la universidad así que estaba muy agradecida cuando el curso llegó porque incluso en la primera página cuando yo leí obtuve respuestas inclusive las respuestas vinieron por el curso y sobre todo empezando con la primera página ya empecé a obtener las respuestas y muy pronto dejé mi estudio de psicología y dejé un poco todo y ella empezó ahí con el curso, meditaciones y yoga y ella empezó ahí con el curso, meditaciones y yoga and you were living in Sweden I lived in Sweden I was a single mom y era una madre soltera y tenía paralelamente un pequeño ingreso por un trabajo part time y empezó a hacer muchos cambios con respecto a la gente que veía y a las costumbres que tenía y ya nos interesó más por un montón de cosas y bueno, abrió su mente y se mantuvo abierta a las experiencias espirituales pero no sabía qué significaba realmente y qué iba a ser de ella o cuál era el camino que estaba recorriendo pero continué leyendo el curso y en unos pocos meses recibí una invitación para ir a Estados Unidos para hacer meditación trascendental y eso pensó que iba a ayudarla a trascender completamente pero tenía muchos pensamientos de dudas en Estados Unidos y tenía un hijo de 10 años y dice no, no puedo ir y aunque el llamado era muy fuerte dijo que no y el día que dije que no me senté en mi cama en blanco completamente y vacía totalmente como que su vida era nada y se sentó ahí y estaba relajada y estaba en completa oscuridad sin ningún sentimiento de sensación de conexión y en un momento dado tuve una experiencia de una presencia alrededor y dentro de ella y se sentía muy hermoso y de pronto había dos rayos de luz en su habitación y esos haces de luz eran el papá y la mamá en forma de ángeles y se comunicaron con ellos y se comunicó con ellos sin palabras y sin pensamientos y fue inmediata y yo pregunté todas mis preguntas a ellos todas las preguntas a ellos cualquier pregunta yo ni ni idea ni siquiera tenía y ellos respondieron simultáneamente y ellos simultáneamente contestaron las preguntas y ellos simultáneamente contestaron la conversación y la comunicación era una comunicación mucho más efectiva y eficiente que la que usamos en el mundo y al final cuando ellos contestaron todas las preguntas y ellos dijeron te vamos a decir por qué estamos acá estamos contentos que te vayas de ver en este camino y yo pensé wow wow y se desaparecieron pero se desaparecieron en cierta forma en imágenes y después apenas se fueron y me di cuenta sabía por qué se habían ido porque mi mente no está lista para estar en esa alta vibración y eso es porque yo tengo tantas creencias que necesito trabajar porque en realidad es porque tiene tantas creencias en las que tiene que trabajar y esto es lo que he entendido después de esta experiencia de lo que Cours in Miracles nos ayudó a todos y el curso ahí entendí cómo nos ayuda para disolver estas creencias es una forma de ver los conceptos y las creencias en forma diferente y yo creo que estas apariciones de mi mamá y papá eran la verdad apariciones de mi mamá y papá eran realmente verdaderas sin el filtro del ego porque mi experiencia de mi mamá y papá es través del filtro egoí porque la experiencia diaria a través de la cosa que se comunicaba con el papá y la mamá era a través de la experiencia egoí el día después el día después de esta experiencia en realidad me encontré mi mamá y papá me encontré con mi mamá y papá estaban muy preocupados por lo que yo iba a hacer y me dijeron no queremos que vayas a América ¿qué pasa con tu hijo? y todos esos pensamientos estaban en mi mente eran las reflexiones de mi duda pero esta experiencia me fortaleció tanto no se preocupen le dije y me senté y recé con ellos no importa lo que usted sienta yo me voy igual y quiero que confíen eso es lo que me pasó eso es lo que me pasó a mí y mi hijo ya había casi ya ya se mudó de mi casa y el hijo de 10 años se había ido a vivir a otro lugar en ese momento él loved estar con su papá y nosotros se mudó con su papá porque en ese momento estaba divorciado y parecía que todo se estaba acomodando y iba a funcionar bien aunque no tenía idea de cuánto miedo y oscuro y la maldición que tenía que pasar después de esto pero todavía no tenía idea de todo lo que tenía que ir a trabajar con mis sentimientos con mis miedos mis culpas pero yo sabía que no era un problema externo que estaba todo en mi mente y todo sucedió en forma muy rápida y bueno con la ayuda del curso y David Hoffmeister y algunos compañeros milagrosos la ayuda fue fácil So I think I think that's my introduction Wow Esta la introducción Do you want some questions or Yeah we can Or do you want Greg to speak or before Yeah we're open for Greg to speak or we're open for questions We could share about how we met perhaps Okay They want to know about the monastery in Utah What else Is it a religious place that she has It's not really a religious place It was first like a retreat center It is a retreat center now also It's a center to come to for a retreat to learn more about how to remove those blocks to love It's not religious but it's not really like christianity but it's not really like christianity The woman who received the course she was a psychologist And she started hearing a voice in her mind It was a very persistent and very clear voice It told her exactly what to write It took seven years and that's how the course came Other questions? into my life The most interesting thing about a course of miracles is it showing me what to do every day And it was asking me to train my mind every day And that I knew after all my other spiritual training I needed that because our meditation technique is a very deep experience in the mind and the only way it will truly be helpful is if we can experience that as much as possible during our day So the miracles for me included I can share that I lived my whole life in a chronic depression trying medication and therapies and deep deep experiences to try to heal Tomando medicaciones y tratando de obtener experiencias que me hagan sanar but but to quiet the mind and to allow my mind to be healed was relieved through A Course in Miracles my depression but really A Course in Miracles was what me made out of this depression crónica and I can mention that the depression metaphysically is also explained in A Course in Miracles in A Course in Miracles in A Course in Miracles actually I think you cannot find one human being that is not depressed actually it says that depression comes from an idea of being deprived la depresión viene de sentir que nos falta algo algo que queremos pero no podemos obtener y eso es Dios estamos todos la palabra es carentes hasta que nos damos cuenta y aceptamos todos los efectos de la meditación pueden transformarnos profundamente un momento de profunda calma en mi mente que me pasó hace dos años con un curso de milagros took six months for the depression to lift about six months y me llevó seis meses aproximadamente en que la depresión se fue but I felt energy move around my head for 30 days durante 30 días sentí que había energía girando por toda la parte de mi cabeza porque yo deseaba la calma la profunda calma de mi mente yo en un momento tomaba cuatro medicaciones para la depresión y me di cuenta y me di cuenta que en mi mente estas cuatro medicaciones no cambiaron absolutamente nada cuando tratas algo y lo quieres hacer bien y no funciona ese fue un punto de darme cuenta y mi mente y mi mente estaba lista para cambiar y la verdad que me sentí muy agradecido de poder perseguir un patrón un camino de sanación un camino de cicatrización yeah and we we have been guided to be together in marriage with all of us fuimos guiados para casarnos para juntarnos en matrimonio and it's very could be said very interesting podemos decir que es muy interesante we are often called to talk about marriage and relationships tenemos charlas muy abiertas sobre el matrimonio because everybody deals with relationships and problems in relationships because everybody has to do with problems in relationships it's almost like relationships can sometimes almost feel impossible and in a way they are impossible because they are projections everything external to us is a projection so when we learn that we actually have only one relationship that is with the inner self with our true self and spirit that's when we start to be able to deal with relationships so in this path it takes a lot of undoing to realize that we are one self and so everything we believe in becomes the means to come back to an experience of the one self and so that includes it can include a hobby or it can include an interest but it definitely includes relationships the difference is that the purpose is changed for a relationship or for a hobby o por algún interés que uno tenga in fact for everything in our lives the purpose changes from being egoic to try to maintain a separate self el propósito es adistarse con mantenerse en la mente egoica y estando separado o el propósito de conocer quien realmente soy y eso es lo único que significa que es el perdón de aquellas cosas que yo he proyectado el curso explica cómo podemos perdonar y no es el perdón tradicional porque el que dice yo te perdono porque soy mejor que vos tú me hiciste esto pero como yo soy bueno te perdono eso lo llama el curso es perdón para destruir porque hace el error real en realidad el curso dice te perdono por lo que no hiciste pero yo puedo hacer muy fuerte con eso a nivel de mi mente por ejemplo yo fui abusado y tengo memoria sé que pasó eso el curso no dice que debemos negar esas memorias pero es volver a la mente que creó todas esas memorias y darse cuenta que fue un sueño que fue una ilusión yo tengo una historia que fue muy importante para mí saber si había sucedido o no había sucedido una creencia de que me habían lastimado por alguien alguien me había lastimado pero después estudié el curso me di cuenta que fue una creencia o no después con el curso me di cuenta que era una creencia en mi mente que no importaba si había sucedido o no había sucedido lo único que tengo que sanar es mi creencia y no puedo estar en dolor o por este trauma many people have experienced traumatic things in childhood or in their lives hay mucha gente que experiencia en la niñez o en toda la vida hechos muy traumáticos so we work with our emotions nuestras emociones and our beliefs trabajamos en nuestras emociones y nuestras creencias y eso es todo no hay necesidad de mostrar no hay ninguna importancia en buscar a la gente y decir ellos me hicieron algo a mi aún esto va a ser trascendido vamos a entregar a la gente que está en nuestra mente lo que representan es como una historia es como una película y eso es lo que lo entregamos a la verdad lo entregamos al espíritu en las relaciones interpersonales puede haber muchos desencadenantes eso es porque hay proyección es una proyección y nuestro compañero o pareja es como un espejo hacia nosotros y nos muestra todo lo que no nos gusta de nosotros mismos en realidad el problema es que creemos que es verdad no lo queremos ver en verdad en nosotros por eso es más fácil verlo en la gente que nos rodea y señalarlo con el dedo la verdad es que no está ni en ellos ni en nosotros pero necesitamos poseer esa proyección y esa creencia y entregarla en ese proceso nos abrimos a la experiencia de quien realmente somos y esa es la forma de abrirnos al amor y a la paz la deseo de sanar lo que nos abre a esa oportunidad el poder que tenemos en nuestra mente es increíble y tiene toda la capacidad de borrar toda la oscuridad y todas esas creencias de nuestra mente no hay nada ninguna autoridad ni nadie afuera de nosotros está dentro de nosotros es interior de nosotros no está realmente dentro de nosotros como personas está en nuestra mente una mente una sola mente una sola mente una sola mente una sola mente does anyone have any questions about that? el libro se llama Un curso de milagros entonces me imagino por donde va la respuesta pero me gustaría saber escucharla cuáles serían los milagros ok ok el curso es called el curso de milagros she wants you to show the milagros no she wants to know why there were miracles is in the book yeah which are the milagros which are the milagros yeah good good miracles are actually what I just shared el milagro es lo que acabamos de compartir es un cambio de percepción es un cambio de percepción el cambio del miedo al amor you can say it's a change from our own interpretation of things de las interpretaciones propias de cambiar de la interpretación propia to spirits interpretation a las interpretaciones del espíritu so that's a miracle that's a miracle and it describes that how you can come into a flow of your day of your life and it's an experience that miracles happening all the time one after another and it's an experience in which the milagros pass all the time one after the other it's something you thought of just appears and it's like a flow like a divine flow of everything that's miracles if you all want to we can actually do an exercise together y si quieren podemos hacer un ejercicio juntos una pregunta más ¿estás por cuenta? siempre me pregunto ¿por qué? ¿qué es lo que más me cuenta entender los milagros? si todo lo que yo veo es proyección mía ¿por qué es que está al lado mío también de lo mío? she's asking and difficult to understand her for the course in miracles everything is a projection why the person sitting by my side or somebody else is watching and sees it's just exactly the same when you see and watch yeah well if you actually ask everybody they don't see the same thing lo que en realidad si le preguntas a todos nadie ve lo mismo porque la mente muchas veces coincidí dice que coincide ah she said there's a lot of coincidence sometimes yeah everyone would say the sky is blue for example yeah you can say puedes decir el cielo es azul or a windy day is a windy day o hay un día con viento so it's a lot of shared agreements in the illusion o sea en la ilusión hay un montón de cosas que compartimos but it's still an illusion sigue siendo una ilusión because the mind your mind is very 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 powerful tu mente es muy muy poderosa and it is with our own mind we must work y ahí es donde debemos trabajar en nuestra propia mente y eso es todo eso es todo so he he had an experience that everyone was with him but if some still experience a dream of the differences and pain he didn't feel that no if some people still experience the dream the nightmare it means the whole mind is not yet awake it means that the mind is not yet awake and nobody is going to really do it for you although you could say Jesus did but if that's not in your experience you need to do the inner work for you you need to do your inner work and your own experience and your own experience he said he said that he daily he practices the miracle he does he does he does he does he does a little example for you how do you deal every day experience with the course you mention that you deal every day every moment she was an example of that the lessons bring us to the right mind every time they're practiced sincerely and like if I was sharing in my meditation when I get very quiet I would always want to come back to that quiet place in my mind and and so many of the lessons teach us to be in the present moment very very in very different ways that's a very very important lesson and practice to not be in the past or have thoughts or have thoughts of the future so for example I taught art students les enseño a alumno de arte and if I were very very deeply into my lesson I actually didn't know what to say a lot of times to my students but I felt very very connected to to the one I was with to the student I was with pero me siento muy muy conectado con el estudiante that you are at that moment at that moment y con el estudiante que estoy en ese momento a un nivel me siento muy 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 conectado and in the deepest experience of that moment I would speak um in an experience of connection to spirit really y en esas profundas experiencias cuando estoy conectado hablo a través del espíritu de la experiencia que estoy teniendo and the experience of peace and connection was so big I don't remember what I was saying y el nivel de conexión y la experiencia es tan profunda que no se a veces ni lo que digo and I think that was a key that um to trust that I would say a very helpful thing but even more importantly was that the spirit was joining us in the present moment ahora en ese momento con el espíritu junto en la experiencia del presente no tengo ninguna duda de que estoy diciendo lo correcto aunque no sepa qué decir o no recuerdo lo que estoy diciendo porque es como que estoy hablando a través del espíritu y como maestro esos son mis milagros preferidos ok ok yeah we can do the yeah we can do the lessons but the lessons are actually designed in such a way that we can deal with daily lives and what comes into our everyday las lecciones están diseñadas para hacer las prácticas de todos los días the first lesson in a course marriage is lesson one and you do one lesson per day not more than one per day tienes que hacer una sola lección por día solamente una and there is one available for each day of the year I'm sorry there is one lesson per day the first one is I think we're going to do number two but I'm just going to let you know what number one is nothing I see in this room or on this street from this window in this place means anything it's nothing I see in this room means anything nothing I see with my eyes so that's number one but we're going to do number two so if you can take a deep breath make sure you sit if you're comfortable you can close your eyes so lesson number two goes I have given everything I see in this room all the meaning that it has for me the exercises with this idea are the same as those for the first one begin with the things that are near you and apply the idea to whatever your glance rests on so you can actually open your eyes and you can do this so apply the idea that I have given everything I see all the meaning that it has for me to whatever your glance rests on then increase the range outward turn your head so that you can include whatever is on either side if possible turn around and apply the idea to what's behind you even those people around you remain as indiscriminate as possible in selecting the subjects for its application do not concentrate on anything in particular don't attempt to include everything you see in a given area because you wouldn't introduce strain because you wouldn't introduce strain merely glance easily and fairly quickly around you trying to avoid selection by size brightness color material no seleccionen por luces colores materias or relative importance to you like wives husbands take the subjects simply as you see them try to apply the exercise with equal ease to a body or a button pongan la misma facilidad en ver lo que están viendo para el cuerpo o 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 no dice cuánto tiempo hay que hacerlo pueden hacerlo a la mañana cuando entras en más lecciones en forma profunda hay instrucciones de cómo hacerlo y cuánto tiempo tienen que hacer el carácter en la medida que no experimenten ninguna tensión o algo parecido lo que va a suceder con el gusto es que nos va a cambiar la percepción porque la proyección hace la percepción si no proyectamos, no percibimos tenemos que proyectar algo primero para luego percibirlo esto no es un ejercicio intelectual porque en esta lección te hablas de lo que hacer muy leisurely en este nos indica que ser básicamente de una forma muy fácil sin pensamiento pero es una manera de... porque la mente humana ha hecho algo muy, muy importante la mente humana hace algo muy, muy importante y otras que parecen menos importantes hay muchas cosas que nos gustan y nos disgustan bees, no nos gustan los mosquitos las abejas nos gusta la buena comida una linda vista lo que dice es que no hay que hacer ninguna diferencia entre esas cosas son todas percepciones el problema es que nosotros, de hecho, desarrollamos preferencias porque Jesús nos dice en el curso y muchas personas que han ido muy profundo la experiencia de que el tiempo es simultáneo mucha gente ha tenido experiencia en la cual el tiempo es simultáneo no voy a decir muchas personas no mucha gente, pero unas pocas sí vamos a ver los letras tres oh sí, las preferencias porque es solo porque las preferencias y los likes y los deslikes que hemos experimentado el tiempo las preferencias que tenemos y lo que nos gusta y lo que no nos gusta es por lo cual experimentamos tiempo porque queremos algo en una manera particular y lo entendemos nosotros queremos que las cosas sean de una determinada manera y podemos ser seguros de que lo queremos incluso si es algo que no nos gusta incluso si es algo que no nos gusta incluso si es algo que no nos gusta o no queremos eso de esa manera aún si es algo que no nos gusta lo queremos de esa manera de esa manera está basado en preferencias y es una preferencia de manifestar quien pensamos que somos el personal self y es una preferencia de acuerdo a lo que nosotros pensamos que somos y eso nos orienta en el tiempo si estás en un momento determinado del tiempo es porque lo que es de esa manera si estás en un momento determinado del tiempo es porque lo que es de esa manera si quieres estar con tu familia o si quieres estar sin la familia o el trabajo que tienes todo son preferencias que tenemos el libro nos ayuda a deshacer estas preferencias podemos ver todo esto como lo mismo como algo neutral el mundo es neutral y el cuerpo es neutral y la experiencia no es neutral cuando estás inspirado se vuelve muy inspiradora y muy amorosa pero el más que nos perdemos en las preferencias no sentimos el verdadero amor porque estamos atrapados en el tiempo así de poderosa es nuestra mente practicándolo deshacemos el tiempo vamos a experimentar solamente el momento sagrado o el momento presente solamente es muy profundo es muy profundo es muy profundo yo tengo una pregunta y la gente puede pensar que si te sacas todas las preferencias en tu vida tu vida va a ser muy cansado le digo que si nos sacamos todas las preferencias en lo que nos gusta el miedo que tenemos es que se va a volver muy aburrido en nuestra vida para mí esa es la forma de obtener guía para mí esa es la forma de obtener guía y deshacerlo de lo que nos gusta que es lo mismo que llamarlo placer y dolor hay cosas que nos dan mucho placer y cosas que no nos gustan pero para mí cuando empecé a estudiar el curso cuando empecé a estudiar el curso yo me di cuenta que también tenía que deshacer lo bueno y yo quería, estaba muy motivada y se necesita motivación para hacer esto y se necesita motivación para hacer esto pero para mí el Espíritu en mi mente me enseñó me estaba enseñando cómo hacerlo y la clave es la guía la llave es la guía yo le empecé a entregar al Espíritu por ejemplo si estaba viendo una linda vista un lindo paisaje es como que le pedía permiso si lo debería mirar o no y hubo un periodo de tiempo cuando la respuesta era no todo el tiempo no vayas ahí con tu mente por un momento la respuesta siempre fue no no vayas ahí no miras no lo mires fue muy útil escuchar a la guía y fue muy entonces fue mucha ayuda para mí porque me ayudó a seguir la guía espiritual puede ser practicado con la comida y por ejemplo un ejemplo de un milagro es algo alrededor de esto hay un ejemplo de un milagro relacionado con esto porque todavía hay cosas que parecen que nos gusten Greg le gusta el helado hay cosas que parece que todavía nos gustan por ejemplo a Greg le gusta mucho el helado hay cosas muy particulares que nos gustan a los dos hay cosas muy particulares que nos gustan a los dos y en este viaje descubrimos que son servidos para nosotros, aparecen para nosotros y en las historias que estamos haciendo nos aparecieron muchas cosas que nos gustan es increíble pero viene sin esfuerzo pero viene sin esfuerzo pero viene sin esfuerzo pero viene sin esfuerzo no lo estamos buscando estoy aquí solamente para ser de verdadera ayuda estoy aquí solamente para ser de verdadera ayuda una pregunta esto también tiene que ver con la aceptación de lo que sentimos y lo que vemos esto también tiene que ver con la aceptación de lo que sentimos y lo que vemos no es bueno ir a través de esto negando lo que uno ve y siente es reconocer o conocer algo diferente sobre todo con lo que uno siente y de ahí ponerte en contacto con lo que crees y ese es el proceso y entregarlo, después entregarlo a ti y esto te ayuda también con el dolor porque no solo con las cosas buenas que estás viendo creo que con lo que más te ayudaría es con lo que te duele o con lo que te hace sentir mal y verlo de otra manera más insignificante eso es que no solo se aplica a las cosas buenas pero especialmente con la pena y con lo que te hace sentir es interesante con la pena con la pena con la pena con la pena todavía hay una pregunta que creo que es algo que tiene que hacer un libro de Gary Renard alguien le dijo que se puede forgive es una pregunta de un libro que el perdón se aplica tanto para lo malo que nos pasa o ve que pasa, pero para lo bueno también porque son, are both part of the illusion the good can hold you back as much as where the pain is seen dice que el dolor te puede, las cosas buenas te pueden retrasar tanto como el dolor en realidad te retrasan tanto una como otra el curso habla mucho de miedo y culpa es por el miedo que este proceso toma tiempo así que dice que es una mezcla de magia y milagro es una mezcla de magia y milagro a magia uno puede llamar la magia lo bueno con cosas que uno cree, hasta que no crees más por ejemplo la medicación de Greg para la depresión él se dio cuenta y trascendió lo que es la realidad que no funcionaba mucha gente de todas formas cree mucho en medicaciones cuando tienes miedo por eso uno toma las medicaciones es un mix de magia y miracles aquí está la magia